Pasamos ahora al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores quien llamó a todos los maestros a teñir de azul este viernes la venida Máximo Gómez frente al Ministerio de Educación en una masiva concentración para reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo del pasado año. Dijo que las autoridades solo han cumplido uno y medio de los 21 puntos acordados. Aclaró que por la convocatoria no afecta a la docencia ya que está prevista el 13 de abril como no laborable por ser el día de la fundación de la ADP. Para que demandemos todos y todas a una sola voz que lleguen a los centros educativos los fondos de descentralización que lleva año y medio que no llegan de manera regular. Pago a los suplidores del desayuno y el almuerzo escolar y la mejoría en su calidad de los mismos. El presidente de la ADP también aclaró que esa concentración nada tiene que ver con la ordenanza que dispone la escogencia de directores distritales y regionales. Afirmó que sobre el tema sometería la próxima semana un recurso de amparo para la protección de la carrera docente.